Después de las imágenes que recorren el mundo nos ponemos en contacto ahora con Ariel Guevara justamente quien ya hemos tenido otros contactos por temas mucho más gratos evidentemente su participación en el doblaje de películas de Pixar como técnico o también la chance concreta de conversar a propósito de que iba la vida de este muy joven río cuartense que se fue a seguir desarrollándose como técnico en sonido, también como artista muy conocido su padre también por los trabajos en fiestas privadas, de musicalización, de iluminación de eventos y un poco esa semilla que había sembrado la transformó en una cosa sumamente profesional Ariel y ahora ubicado en el Distrito Federal Mexicano bueno, tomamos contacto para esta situación que no es tan grata aunque con la buena noticia de saber que está muy bien Julián Colombo y Pilar Molinuevo te saludan, ¿cómo estás Ariel? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno, te vemos ubicado ahí supongo yo en el lugar donde habitualmente estás en alguno de los sitios donde compartís comida con la gente también tenés la posibilidad de tener algún restaurante, algún hostel ¿cómo te ha ido con todo eso? Muy bien, sí, justamente acá estoy en una de las habitaciones del Hostal Regina acá en el Centro Histórico y bueno, así no estuvo muy bonito lo que pasó ayer esto del terremoto fue horrible, la sensación yo estaba acostado, esto fue a la 1.14 todavía estaba acostado porque la noche anterior me acosté muy tarde entonces me despertó el movimiento de la cama porque fue un movimiento fuertísimo en lo que reacciono alcanzo a agarrar un pantalón que había por ahí me lo pongo, salgo corriendo y en el camino empezó a sonar la alarma sísmica entonces, y justo en ese momento en el trayecto en el que yo salía de mi departamento hasta la calle fue el momento más fuerte del sismo entonces el recorrido fue con el puro ruido de la estructura del edificio que crujía polvo, ruido, sirenas que empezaban a sonar es una sensación horrible y no sabes dónde estás parado se te pierde un poco el pie porque todo se mueve, toda la estructura se mueve los barandales de las escaleras, las paredes es una sensación horrible por lo que pudimos conocer justo había tenido lugar también una posibilidad de un simulacro no sé si fue en todo México pero en gran parte por justamente ser una fecha en la que se conmemoraba otro terremoto igual venías preparado después de 6 años de estar la gente, sentís que estaba preparada que se confundió con el simulacro ¿crees que influyó algo esto? sí, la gente acá en la Ciudad de México está muy preparada después de lo que pasó en el 85 y sí, desde que estoy acá desde el 2011 ya me han tocado sismos muy fuertes casi todos, los fuertes son de 7, 7.2, 7.8 el día hace 15 días que fue 8.2 en los que sí se activa la alerta sísmica pero lo que pasó con el sismo de ayer no se activó a tiempo porque el sismo fue en un lugar diferente a donde están los sensores para la alerta sísmica en la Ciudad de México todos los sensores están ubicados sobre la costa del Pacífico donde está la falla de Acapulco y esa zona de subducción entonces cuando empieza a temblar en esa zona cuando es de más de 5 grados se activa automáticamente la alerta sísmica en la Ciudad de México y te da aproximadamente un minuto para poder salir eso es lo que ha estado pasando últimamente lo que pasó hace 15 días también se activó la alarma sísmica pero al estar al doble de distancia de los sismos normales tuvimos un minuto 20 para poder salir y lo que pasó ayer es que tembló en otra parte al sur del estado de Morelos más dentro del continente entonces en lo que se activó la alarma sísmica el terremoto ya había llegado a la Ciudad de México entonces se juntó la alarma junto con el terremoto por eso no hubo tiempo de poder evacuar a tiempo en algunos lugares Ariel, buen mediodía quisiera saber cuáles son las escenas que se están viviendo actualmente y cuáles han sido las directivas puntuales por parte del gobierno deben salir a las calles a ayudar a la gente que ha quedado bajo los escombros deben resguardarse y quedarse en sus moradas ¿qué les han dicho? sí, lo que piden ahora es quedarse cada uno en sus casas tener cuidado, cuidar la estructura ver cómo esté, revisar cómo está la estructura de las casas no salir a las calles a no ser que sea necesario los lugares donde se han caído edificios ya hay suficiente gente ayudando ya llegó la Marina Mexicana están llegando grupos de rescate desde Cancún del norte de México, de todo el país están llegando con perros de rescate y piden que no salgan a la calle que nada más si van a ayudar a la gente que sea para llevar alimento a la gente que está trabajando en el lugar que ya lleva más de 12 horas a los equipos de rescate que le lleven comida, café, bebidas para que puedan descansar un rato y entre otra brigada a cubrirlos durante un lapso de tiempo y ayer después del sismo a las dos horas pasó protección civil por todos los locales a cerrar todos los locales comerciales restaurantes, bares, negocios por cualquier peligro de réplica y que alguna estructura esté en mal estado y pueda caer Ariel, entre las imágenes que nos sorprenden a nosotros vimos partido literalmente el estadio Azteca y supongo que muchas de las estructuras que siempre México tiene eso de las construcciones aztecas y de todo lo que significa el lugar histórico donde vos estás justamente el centro histórico de México ¿hay algo en particular que te haya sorprendido? ¿que se haya visto especialmente dañado? más allá de las imágenes que hemos visto de colapsar edificios sí, acá el centro está muy bien además son edificios tan viejos que los muros, las paredes tienen entre 50 y 70 centímetros son edificios con una base muy ancha y muy bajito son de 3, 4 pisos máximo entonces no se han caído ni creo que se vayan a caer son estructuras muy, muy grandes y pesadas los que sí se han caído son edificios construidos antes del terremoto del 85 que no estaban preparados para eso todo lo que se hizo después del 85 tiene sistema hidráulico y esos son los que menos han sufrido daños los que no han sufrido daños son los que se construyeron después del 85 los más nuevos o los edificios históricos como los que hay en el centro porque son muros muy, muy grandes Ariel, ¿han sufrido réplicas hasta el momento? ¿se prevén que puedan ocurrir otros sismos de menor magnitud? sí, desde ayer desde que pasó el 7.1 hubo más de 20 réplicas todas de 4.7, 4.8 pero no se activa la alerta címpica porque no han superado los 5 grados entonces y son casi imperceptibles si de repente se siente un pequeño movimiento y las lámparas como que se empiezan a mover pero no son sismos fuertes y no fueron trepidatorios como el de ayer el de ayer lo que tuvo fue un movimiento trepidatorio y no fue tan oscilatorio como el de hace 15 días bueno, para quienes te conocemos te vemos bastante tranquilo en realidad hasta en el cabo más grande Ariel es una persona que demuestra siempre mucha templanza la procesión va por dentro porque no particularmente es una persona de personalidad que no sea fuerte es una persona de personalidad muy fuerte sus maestras lo deben recordar seguramente de los colegios que pudo haber pasado Ariel pero te notamos muy tranquilo ojalá que toda la gente lo haya podido absorber de la misma manera Ariel, notás mucho pánico notás resignación ¿cómo crees que está la gente de México? Sí, hay gente que está muy muy asustada sobre todo la gente que ya vivió el terremoto del 85 se han quedado con ese trauma y sí es horrible o sea, vivir eso es un movimiento tan feo y no sabes qué va a pasar no sabes cuánto va a durar no sabes en el camino en lo que salís corriendo del edificio no sabes si se va a caer o no no sabes si vas a llegar a salir a la calle no sabes si cuando salís a la calle se te va a caer algo encima es una sensación horrible y la gente que vivió el del 85 que fue peor que el de ahora sí está muy 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 traumada tiene muchísimo miedo Ariel, no desistís de cualquier manera de seguir viviendo allí en México a pesar de que estos eventos se dan de manera recurrente tal vez no con esta fortaleza ¿no? Ajá, no, no, no no tengo miedo de vivir acá es hermosísimo y bueno, hay que toda la gente que vive en la Ciudad de México sabe que es una ciudad que tiembla todo el tiempo y como fue hecha sobre un lago es peor que en otras zonas del país como lo puede afectar entonces la zona ahora más afectada es la Roma y Condesa que también, bueno fue construida sobre está dentro del Distrito Federal y fue construida sobre una parte donde era el lago de Texcoco entonces cada vez que llega un sismo acá el centro y esa zona tiembla mucho más fuerte entonces se sienten más fuerte que en otros lugares Bueno Ariel te agradecemos mucho esta comunicación celebramos de que estés tan bien como te vemos pronto seguramente te veremos para darte algún abrazo y que todo vaya bien ¿crees que es necesario o está pidiendo México a los demás países que le envíen colaboración de algún tipo o sentís que que está bastante controlado todo? Sí, sí por suerte está bastante controlado ya hay equipos de todos lados igual Estados Unidos Canadá ya ofrecieron ayuda con personal de rescate y alimentos y recursos entonces por ahora creo que está siendo controlado igualmente anoche ya después de 12 horas del sismo siguieron cayendo edificios que que estaban muy muy en muy mal estado y se siguen esperando que algunas construcciones sigan sigan cayendo en el día y en cualquier réplica fuerte van a caer más entonces todavía la población está muy atenta y hay gente que está en albergues porque no pueden entrar a sus casas Ariel un abrazo grande y estaremos en contacto y a disposición para colaborar con lo que sea posible perfecto chicos muchas gracias por llamarme y nos vemos prontito muchas tardes chau